La cantante Iris Márquez dio a conocer por medio de un comunicado de su agencia de representaciones Bobo, que canceló su presentación en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el cual se realizaría este jueves por la noche, debido a que el empresario que la contrató le quedó mal. En dicho comunicado se señaló que desafortunadamente la cantante no se presentará en el Parque La Ruina, ya que el empresario que la contactó incumplió el contrato que habían firmado, por lo que lamenta profundamente que sus fans no la puedan ver en esta ocasión en el Contigo Tour. Por lo tanto, se anunció que para todos los fans que adquirieron sus boletos para ver a Iris en este show se les reembolsará el costo de las entradas a partir del 12 de diciembre. Y por ende, tendrán que comunicarse con la empresa con la que adquirieron sus boletos. Recordemos que esta gira de Contigo Tour de Iris Márquez comenzó el pasado 15 de noviembre en el Auditorio Nacional, además recorrerá varias ciudades de México y Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!